En la puerta de segura, Papelería San Blas, Avenida de Andalucía 37, teléfono 953-48-6457. Papelería San Blas, tu papelería de toda la vida. Ya están disponibles para las comuniones 2015 los libros de recuerdos, biblias, muñecas de comunión y nuevas colecciones en regalos y detalles para este gran día. Visita un lugar diferente en Puente de Génave. Fábrica de aceites La Vicaría, construida en 1910. Agrerga la sala de exposiciones Santiago y Dañez. Abierto todos los días del año. Elaborable de 10 a 2 de la tarde. Sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Domingo festivos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Es un mensaje de la Asociación Rural Mediterránea, Deputación Provincial de Jaén y Ayuntamiento de Puente de Génave. Diario Jaén. La manera cultural y curioso. Defendemos el saber que tú quieres. Diario Jaén. Tuyo. Nuestro. De todos. Radio Sierra, Radio Sierra, fin de semana, fin de semana, Radio Sierra, Parque Natura.